Policías estatales utilizaron las redes sociales para exhibir su inconformidad por la actuación del secretario de Seguridad Pública Alberto Estebas Salinas, para quien pidieron una auditoría, pues no ha cubierto las necesidades reales en seguridad pública y al mismo tiempo advirtieron de un posible paro de labores para los días 15 y 16 de septiembre. En su mensaje dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los agentes expusieron una serie de carencias para poder desempeñar su labor como elementos de seguridad pública, por ejemplo, patrullas en mal estado, escasez en el suministro de combustible, uniformes de mala calidad, además de que les han hecho firmar pagos de viáticos que no les llegan. Este fin de semana la policía estatal también fue objeto de severos señalamientos al realizar la detención arbitraria de un trabajador de un diario local que no tuvo forma de identificarse luego de ser detenido para una revisión cerca de su centro de labores. Un reportero de ese diario también fue intimidado y fichado por varios policías vestidos de civil, entre ellos una mujer. Con información de MBM Televisión.